Se cumple cuatro años de la desaparición de Luciano Arruga. Por este hecho, hay involucrados varios oficiales de la Policía Bonaerense. Emilio Ruchaski, bienvenido. ¿Cómo está la causa hoy? ¿Qué tal, Pablo? Bueno, la causa ha tenido unos pequeños avances, considerando que ha pasado cuatro años. Lo último que se ha hecho es rastrillar el destacamento de los más del mirador, hacer excavaciones, pasar un georadar que dio positivo, aunque nadie cree que Luciano Arruga esté enterrado en ese lugar, donde una persona lo vio por última vez el 31 de enero. Lo más importante que ha pasado en estos años, lo más grave ha sido la impunidad, por supuesto, pero ha pasado algo interesante que es un pedido de pase al fuero federal. Este pedido todavía lo tienen que resolver los tribunales de Morón. Lo interesante es que se cambia la calificación de la causa de averiguación de paradero. Casi cuatro años tratando de averiguar el paradero de alguien, cuando en verdad la carátula que finalmente es la que está hoy es desaparición forzosa de persona. Este es un crimen de lesa humanidad, por lo tanto no prescribiría. Claro, no tenemos imputados, no hay quien imputarle este delito. Tenemos un solo detenido, Torrales, un policía, que participó de las torturas previas a esa desaparición. Y tenemos ocho policías bonaerenses en actividad que están sospechados de haberlo torturado, secuestrado y desaparecido. Claro, Luciano fue, previo a su desaparición, como bien decís vos, Emilio, torturado en una seccional policial. Así es, un destacamento que encima los vecinos pedían, por seguridad, que estuviera ahí. Al final, hoy, ese destacamento, los familiares de Arruga están tratando de conseguirlo para que sea un lugar de acogida de las víctimas de violencia institucional. Es gravísimo lo que ha ocurrido y es gravísima la impunidad que rodea este caso. Todavía falta que se decida realmente que él se pase al fuero federal. Está pedido y eso es muy importante porque ya se va a investigar bajo otras hipótesis, y eso es lo más importante que dicen los familiares, bajo la hipótesis de un crimen policial. Gracias, Emilio. A ustedes.